Y yo creo que nuestra política, que es la que sigue desde el año 2000 hasta el día de hoy, es un puro desmantelamiento de lo que se hizo en la década del 90. Es todo el sistema político anterior a la década del 90 que reacciona para tapar y enterrar toda posibilidad de que la Argentina vuelva a ser lo que fue en algún momento. Y los artilugios para esto son, desde inventar la cuestión de la gran corrupción de la década del 90, que es mitología, hasta tratar de presentarle una vara superior, tratar de medir a Menem con Mises. A Macri lo comparamos con Cristina y a Menem lo comparamos con Mises. Entonces no llega la vara. Pero esto, más allá de la buena o mala fe, lo veo como un autoboycott. Esto es un autoboycott. O sea, cuando estamos más cerca de algo que parece bueno, lo destruimos. Y eso es algo medio extraño realmente, que yo todavía no me explico porque viene parte de la libertad. Le subo la vara a Menem y entonces hablo de... No, pero se hizo con monopolios. Bueno, habría que hacer el análisis, había otra posibilidad. Además, los monopolios tenían un límite en el tiempo y además los monopolios tenían el sentido de atraer empresas a un país descapitalizado en el que nadie podía confiar. O sea, que había que hacer algo momentáneo para que esos capitales vivieran. Todo tiene explicación de por qué se hizo así. Y además, algunas privatizaciones fueron mejores o peores, pero la desregulación fue impresionante. La apertura de Argentina fue impresionante. El gasto público siguió porque hay una herencia del todo sistema previsional. El gran problema de Menem es que no pudo resolver el sistema previsional. Pero él no lo había inventado, él lo trajo hasta acá. O sea, que lo que correspondía hacer en un país a partir del año 2000 era resolver eso y seguir adelante. O buscar la solución a eso y seguir adelante. Que de alguna manera de la Rúa lo representaba al principio, pero bueno, no fue capaz de hacerlo. Y las circunstancias además tampoco lo ayudaron demasiado, ¿no? Pero creo que todo este sistema, que había una conspiración contra ese sistema, que representaban Dualde, representaban Alfonsín. Peronismo-antiperonismo también desapareció después de Menem. Porque el gobierno de De la Rúa, el gobierno de la alianza, era una alianza de los socialdemócratas del radicalismo más los socialdemócratas del peronismo. El gobierno de Dualde fue un gobierno de Dualde y Alfonsín. El gobierno de Kirchner fue un gobierno de peronistas, kirchneristas y de los llamados radicales transversales. No hubo más peronismo-antiperonismo a partir de Menem. Esto es algo que se recrea después, que yo creo que no lleva a volver a la trampa que vivimos del año 55. O sea, nos retrotrae a un problema que ya habíamos resuelto con décadas de desgaste para volver a dividir las cosas como no se deben dividir, ¿no? Porque la verdad, que como le decía Alberti a Sarmiento, para ser un nuevo país hay que hacerlo con todos, con ese material. El capital político nuestro es ese. No, no traemos la población de Suiza o japonesa. No existe el plan de limpieza, ni étnica, ni cultural, ni nada. El liberalismo es un sistema institucional que sirve a cualquier población que quiere pasar a vivir civilizadamente. Es bueno para todos, tiene que incluir y hablar a todos. En el momento primero, en el primer momento de esto, se convierte en una constitución y por eso su eficacia. En un segundo momento, que pondría ahí en la época de Menem, se transforma en una contrarreforma económica respecto de todos los avances del Estado contra eso. Y no llega a calar. Y eso es algo que a nosotros nos sorprende y nos tiene que quedar como experiencia. Porque nosotros pensábamos que en ese momento, una vez hecho esto, ¿quién va a querer volver al sistema anterior? Y así como pareció fácil entrar en esa vertiente, resultó después facilísimo salir de esa vertiente, para sorpresa de todos. A la primera crisis, no es que se dudó del problema del corto plazo, del problema financiero del Estado. Se dudó de todo. Y no se dudó de todo por casualidad, sino porque este era el proyecto educativo que tenía la Argentina en la década del 30. O sea que la Argentina lo tiene muy metido. Y a partir de ahí, todo el sistema político juega ahí adentro. Y aparece la experiencia de Macri, que es tremenda, porque si uno piensa Macri, lo único que ha servido al final es para hacer una especie de recreo entre las dos continuidades del mismo sistema. Y acá es donde hay que empezar a pensar a futuro, y voy a tratar de terminar en cinco minutos, hay que empezar a pensar a futuro, ¿qué es lo que esperamos del futuro? Porque supongamos que esperamos que vuelva un gobierno de Juntos por el Cambio, después de este kirchnerismo, diría yo, medio anémico, pero pandémico. Es un kirchnerismo medio raro, es un kirchnerismo de barro de la capital federal. ¿Y qué es lo que esperamos que pueda pasar después? Que aparezca un gobierno de Juntos por el Cambio que haga algo parecido a lo que hizo, yo creo que se hace algo parecido a lo que hizo, como el problema tanto de la libertad, de la economía funcionando, de las instituciones, el problema ético, el problema jurídico de la Argentina, el problema político de la Argentina, pasan por el límite al gobierno. Todo esto pasa por el límite al gobierno, no pasa por causas penales, no pasa por... Eso es absolutamente accesorio. Entonces, resolver algo ya no implica otra cosa que seguir ese camino. Hoy no hay alternativa. La Argentina está frente a un gran paredón, es un Titanic acelerado hacia un gran paredón, y no hay otra alternativa, ya hasta casi física diría, de hacer otra cosa que liberar a la Argentina de este estado monstruoso. Entonces, el problema de la política a veces se plantea, bueno, qué es lo posible, ¿no? Es el arte de lo posible. Menem también repetía esto, porque es una frase muy de moda, entonces todos la repetían, ¿no? La política es el arte de lo posible. Bueno, para un liberal, la política es el arte de lo necesario. Después vemos cómo hacemos para lograrlo, pero lo necesario es esto. ¿Cómo lo logramos? Porque si llegáramos a la conclusión de que no lo podemos lograr, si llegamos a la conclusión de que ningún gobierno va a hacer esa reforma, mi conclusión sería que nos tenemos que hacer amigos de Cristina y dejar de pelear. Porque ¿para qué nos hacemos mala sangre? O sea, no hay ninguna política que se justifique que no esté dirigida a cambiar esto. Si me dicen que esto no se puede cambiar, vayámonos de vacaciones, no nos hagamos más mala sangre y tratemos de sobrevivir en las cosas como están. Ahora, para cambiarlo, esto tiene que ser de esta manera. Yo creo que a lo que hay que apuntar ahora, a lo que más hay que apuntar, dada la emergencia, yo creo que el año que viene es larguísimo plazo, a lo que hay que apuntar es a cambiar la situación de, digamos, la perspectiva de la opinión pública sobre las soluciones. No en la pelea diaria, en las redes sociales, a ver si yo soy más vivo que este y le contesto, y fulano destruyó a Mengano, esas cosas de YouTube. Hay que abandonar el infantilismo político y pasar a hablar en serio, porque lo que hay que hacer es llevar cosas concretas y decir, señores, estas son las soluciones que tenemos que tomar. Hay que ponerse a explicarle a cualquiera, hasta a los sindicatos, porque hay que hacer las reformas laborales, porque hay que terminar con estas restricciones, porque hay que bajar los impuestos, porque hay que cambiar el país de los subsidios por el país de la producción, ¿por qué a alguien que no tiene plata no es, como dice el Papa Francisco, que le conviene que no prevalezca el mérito, sino que le conviene el éxito? El fracaso necesita éxito, la pobreza necesita riqueza, la enfermedad necesita salud. Creo que sea muy difícil de entender esta perspectiva, y es con lo que creo que hay que salir, y la oportunidad la veo por el hecho de la gran crisis total que tiene la Argentina, como la tuvo en el año 89. Tal vez estemos en una situación pivota. Aunque parezca que la Argentina está hundida, más hundida que nunca, y que esto no va a salir, las cosas están dadas como para que cualquier opinión, incluso la nuestra, se escuche, y en eso es en lo que creo que hay que estar. Y después están estos caminos de si el partido propio o el partido no propio. Yo creo que esto es accesorio de algo que es principal, que es unificar una estrategia para que la Argentina cambie. Si existiera la posibilidad de que cambie esta noche, esta noche. Porque no hay tiempo, y porque, digamos, los argentinos la van a pasar muy, pero muy mal. Este era un poco mi resumen, que se hizo más largo de lo que yo esperaba. Muchísimas gracias, José, por la disertación. Tomando el hilo un poco de lo que venías hablando al final, ¿cuál sería un sistema que realmente respete, sin peros, la libertad, el derecho, la autonomía individual? ¿Cuál crees que sería ese modelo? Bueno, es el sistema de la Constitución del 53. ¿Cuál es el problema que tenemos? Nosotros tenemos una teoría política que tal vez sea muy ingenua. Tenemos una filosofía que creo que es la correcta, la filosofía de la libertad individual, la sociedad compleja, ¿no? No estamos en una sociedad tan compleja que solamente pueden regir una regla subjetiva para todos. Más allá de que a nosotros nos gusten, a nosotros por ahí no. Pero además, otra cosa no es posible. Entonces, lo que teníamos para resolver eso era la división de poderes, tecnología del siglo XVIII, XIX, ¿no? Tenemos la división de poderes y las declaraciones de derechos. Bueno, no funcionó, porque la división de poderes nunca funcionó así, como se estaba esperando, y las declaraciones de derechos, frente a la perspectiva de que aparezcan estos jueces formados en un derecho donde el derecho a propiedad es relativo. Lo primero que te decían en la Facultad de Derecho, antes de hablarte de qué era y qué es lo que tenía, bueno, primero que era relativo, ya está, listo. Y después de decir eso, nunca más se defendía el derecho a propiedad. Una vez que tenés abogados formados en eso, la Constitución es letra muerta. Entonces, ¿el problema cuál es? Que ese sistema de división de poderes que funcionaba bárbaro en el siglo XIX, era el sentido común del siglo XIX. Entonces, no es que el sistema fuera tan genial para detener al poder, sino que era el sentido común. Entonces, tenemos que cambiar un poco el sentido común. Entonces, hay que ser muy preciso en las ideas que se van a defender. O sea, el sistema de la República funciona a la medida que hay un cierto consenso respecto de estas limitaciones. Hay un trabajo de educación que hay que hacer, que no es un trabajo de educación a la gente que cobra los subsidios en la matanza. Esa gente no le ha hecho ningún daño a la Argentina. A ningún país le han hecho daño a los ignorantes. A todos los países le están haciendo daño gente que sale de las universidades con las mejores notas. Entonces, el problema es cómo piensa esa gente con las mejores notas. Cómo piensan los empresarios. Cómo piensan los radicales. Cómo piensan los moralistas estilo Carrió, que cree que está haciendo una cruzada moral porque encuentra un encuentro corrupto y después es la promotora de los controles de precios y de demonizar a los supermercados por la suba de los precios. Hay que explicarle a esa señora que no es republicana, es anterepublicana, y que es mucho más peligrosa para los derechos individuales que un señor que le lleva un millón de dólares en una licitación, cuyo daño se acaba, digamos, frente a todo lo que gasta el Estado. La visión moral real. ¿Cuál es la ética? Cuando se habla de la ética del liberalismo, no de la ética personal penal. El liberalismo no es una ética penal. Es diez veces más importante que una ética penal. Es una ética sobre para qué se usa la fuerza, para qué no se usa la fuerza. Y todo lo demás es un ámbito de colaboración. Todo lo que no colabore a eso, alguien que llega a no hacer unas reformas o a tratar de financiar esta aberración, ese señor, ese es el tipo de ignorancia que hay que combatir. Entonces, hay que sacar el foco, me parece a mí, de esa idea de que el problema que tenemos son los votantes, para entender que el problema que tenemos son los pensantes en la Argentina, cómo piensan y cuál es su ética. Porque están convencidos de que están haciendo una cruzada ética que tienen una diferenciación y eso de asustar el fantasma del peronismo siempre es útil para esta visión maniquea. Acá el problema es que los peronistas son corruptos. No, acá en general son más corruptos los moralistas que los peronistas en la Argentina. Por eso, que parece que yo lo dijera como una cosa así, divertida y sarcástica, pero es real, es 100% real lo que estoy diciendo, ¿no? El tipo, y me voy a poner evangélico, ¿no? Pero en la Biblia hay un buen ladrón, lo que no hay es un buen socialista, sí lo sabe, pero bueno, no importa. Pero el buen ladrón es concebible, es decir, el tipo que se degradan sus actos personales, pero además en la política argentina, que es así, ¿qué otra cosa vamos a esperar? Por eso es que es una gran trampa empezar por lo penal. Digamos, el inicio de esto no es lo penal, el principio de esto es, el principio ético de esto es lo constitucional. Lo demás es menor, no es la policía el liberalismo, el liberalismo es la constitución. Entonces, yo lo que creo que hay que hacer es retomar el foco como estaba cuando se inicia la década del 90. Yo creo que hay que volverla, tenemos que volver la cabeza a como la teníamos situada a mediados de la década del 90 respecto del problema y tratar de apuntar a la recomposición del sistema político a partir de ahí, donde no hay más peronismo antiperonismo, no interesa esto. Si yo encuentro gente que entiende esto dentro del peronismo, hay que aplaudirla y apoyarla. Y si es fuera, y si Macri el día de mañana decide cambiar, yo lo aplaudo. Pero si decide cambiar, porque si no decide cambiar, es parte del problema. Quiero decir, yo no voy a dar la fórmula de la solución, pero sí quería hacer estas líneas sobre cosas que yo creo que son desenfoques de la cuestión. O ponerme a criticar, a ver cuánto gasta en café el Congreso. No importa cuánto gasta el Congreso. Lo corrupto del Congreso no sale por sueldos. Lo corrupto del Congreso ni sale por un diputado que chupa una teta. Ojalá fuera eso. Ojalá todos los diputados se dedicaran a esa actividad en vez de aprobar las cosas que aprueban. Ahí está el fondo del problema. El Congreso está corrupto por lo que saca con todas las reglas para la aprobación de las leyes como resultado legislativo. Apuntar ahí, me parece que hay que hacerlo. Y creo que es una oportunidad para que haya no una unión en la amistad del gobierno, pero una unión en... Vamos para acá. Desde una fundación, desde un partido tal o desde un partido cual, todos los que queremos lo mismo tenemos que estar apuntando a esperar la oportunidad. Si se presenta la oportunidad tal vez no me conviene a lo que yo quería hacer de presentarme a mi diputado. No importa nada, son objetivos menores. Me parece que hay que ponerse un poco por encima de la pequeña rencilia. Hablando un poco del Congreso, tanto hoy como la Corte Suprema, que quizás a veces vivimos en una anomia constante desde que asumió nuevamente el kirchnerismo, ¿qué perspectiva había entre lo que era el Congreso, la Corte Suprema de allá de los años 90, con lo que estamos viviendo hoy? Bueno, en la década del 90 se hizo algo que es primero ampliar el número de miembros de la Corte, ese cambio de la Corte. A ver, está mal, no es defendible el cambio de la Corte, está mal, pero esa Corte lo que hizo en realidad fue posibilitar que se llevaron a cabo las reformas del Estado. Por ejemplo, había diputados que para tratar de detener la privatización de Aerolíneas, que a mí la verdad que no me importa si está mejor o peor, si la saque de encima del gobierno, porque no estaba muy bien la privatización, intentaban cuestionar, por ejemplo, para que veamos la naturaleza de esta discusión, intentaban cuestionar que se haya convertido una empresa del Estado en sociedad anónima. Entonces, con esa excusa, una empresa del Estado dice, no puede ser sociedad anónima, tiene que ser sociedad del Estado. Y la única razón por la que se hacía sociedad anónima era para privatizarla. O sea, que esta es una chicana jurídica para tratar de detener la privatización. No había ninguna cosa rara en transformarla en sociedad anónima, no era objetiva. Ante esta chicana, bueno, la Corte en ese momento invocó la doctrina del Persaltum, que fue una cosa muy cuestionada, pero fue una solución perfectamente lógica en un sistema constitucional para hacer prevalecer la necesidad y el derecho que tiene la población a no ser sometido a una empresa estatal, a una aerolínea estatal. O sea, desde el punto de vista de los valores constitucionales, aplaudo perfectamente ese fallo. O sea, remover chicanas jurídicas a los efectos de que prevalezca el derecho. Esa es la función de la justicia, así que para mí está bien. Independientemente de que, como digo, se la amplió, hay que tener en cuenta que cuando Alfonsín llega al gobierno, nombra una corte totalmente nueva. Claro, la otra había sido nombrada durante los gobiernos militares y además, pero aún habiendo sido nombrada un gobierno militar, esa misma corte se había plantado ante el gobierno militar cuando no se le quería conceder el derecho de salida al señor Timberman en un estado de sitio, la persona tiene derecho a salir del país y el gobierno militar lo quería negar. La corte esa se le plantó. Bueno, tiene perfectamente la facultad de decir, considero que tengo que nombrar una corte nueva. Para hacer las reformas que quería hacer, menón, se encuentra con esa corte. Solución práctica, lo podemos objetar del resto de la historia, pero se produce esta modificación. Ahora.